¡Aplausos! Estamos hablando que es un referente respecto a la moda, es decir, yo he visto unos outfits ya en estos primeros tres episodios que no vamos a contar, pero que son increíbles, entonces quería hablar un poco del diseño de vestuario, porque hay personajes que repiten outfits o no, porque yo creo que ninguno. Algunos por trama sí, según su estatus social y su estatus económico, pero aquí hay que pararse a homenajear a Cristina Rodríguez, nuestra diseñadora de vestuario desde la temporada 1, que es la visionaria, la creadora y la que trae las últimas, bueno, no trae tendencias, las crea ella, o sea, básicamente. Claro, porque a vosotros, es decir, en particular, hay dentro de estos episodios que vamos a ver en la séptima temporada, hay algún, supongamos, algún outfit o algunos diseños de vestuarios que son increíbles, que nos vamos a poder esperar más cosas. Sí, bueno, la fiesta de Brilli Brilli, por ejemplo, es increíble, después todo el diseño de vestuario de Maribel es una fantasía en cada capítulo, o sea, porque es un personaje muy juguetón y lo hemos llevado al extremo, entonces nos vamos a divertir mucho viéndola. Muy bien, y como ya hemos anunciado, obviamente, ya habéis anunciado que la octava temporada va a ser la última, es que yo todavía no lo consigo en mi cabeza, así que yo voy a albergar esperanzas, pero para vosotros, ¿cómo es dejar atrás una propuesta como ha sido Élite en vuestras vidas, en vuestras carreras, a nivel nacional e internacional? Pues con mucha pena, pero también con un poquito de alivio, ¿no?, porque mola también poder cerrar las cosas, es decir, las cosas empiezan y se acaban, y bueno, y esperemos que después de Élite vengan, pues, otros proyectos igual de interesantes, Claro, proyectos no faltan, creo, ¿ah? Faltan, proyectos no faltan, la verdad es que no. ¿Qué te llevas un poquito también? Y si estamos hablando, todavía no hay despedida, obviamente, pero todo esto, ¿qué has aprendido? Quizás, obviamente, hay un antes y después para vosotros, respecto a laboralmente, profesionalmente, y también respecto a los espectadores, como habéis dicho, ¿no? Insultos en portugués, no sé qué me has dicho, pero bueno, de todo hay. La pasión de los fans, yo personalmente, yo en los dos proyectos principales que he hecho con Carlos, he tenido dos viajes física o química, y él he tenido dos viajes personales y sobre todo profesionales, muy gordos. En este caso, en Élite, era mi primera función como showrunner, y enfrentarme a eso, al principio daba mucho vértigo, mucho miedo, pero al final ha sido una lección diaria, ha sido maravilloso, a nivel creativo, a nivel profesional, a todos los niveles. Y yo, pues Élite se va un pedacito de mí con la serie, y yo, pues mucha pena, la verdad. Sí, bueno, Élite, evidentemente, para nuestras carreras ha sido fundamental y muy importante, la verdad. Y también sientes el alivio, porque a mí me preguntan, ¿ahora no sientes la presión de hacer otro éxito igual que Élite? Yo digo, no, que va, para mí es un alivio, ya lo he hecho. Por lo tanto, esto ya ha liberado, ¿sabes? Ya no he presionado. Exacto. Habrá gente que se lo tenga así, con una presión de quiero hacer lo mismo, quiero tener el mío escrito, ¿no? Yo ya lo he tenido, ojalá lleguen otros, pero ya no lo necesito. Hombre, claro, porque yo creo que vosotros ya habéis estado en lo más alto. Ay, gracias, hombre, especialmente. Es que, a ver, a Élite hay que venir con un outfit también, yo creo importante, ¿no? Y bueno, chicos, también para terminar, es, ¿qué se va a esperar, obviamente, El Espectador en esa séptima temporada? Porque ya sabemos también, adelanto de la octava, que hay rostros que vuelven también. Pero, quiero que me digáis primero, ¿qué nos vamos a esperar en esta nueva temporada? Y, también, si quizás para la última temporada habrá algún reencuentro de personajes que han estado y podrán volver para la despedida. A ver, no podemos contar nada de la octava temporada. No tenía que preguntar. Desde luego. Pero si se ha hecho público... Sí, bueno, llega Nadia, sabemos que... Nadia, sí, pero... Nadia, sí llega, Nadia, pero eso ya se ha publicado y se ha dicho hasta la atenuidad... ¿Estenuidad se dice? No, no, vale, hasta el cansancio. Estenuación, estenuación, no estenuidad, madre mía, escritor, sí. Y, pero más allá de lo que se ha dicho, no podemos... Y en las séptimas nos vamos a encontrar a personajes tan potentes como Ariel Verdul, Enhoras de Galabia, los chicos nuevos que llegan... Y vamos a tener un tema central que es la salud mental, que eso le va a dar mucho pozo a las series, sí. Un saludo a Mubis y ya sabéis, pasado mañana, el viernes, estrenamos la setia temporada, ahí os queremos ver. Maratón el fin de semana. A ver, primero, Ander, ¿cómo ha sido primero este encuentro con la prensa? Porque ha sido fabuloso, ha sido como una charla de colegas tomando un café, ¿no? Sí, yo me he sentido un poco así ahí arriba. La verdad es que, a ver, hay buen rollo entre nosotros y eso creo que ayuda mucho a la hora de estar todos expuestos ahí en sillas, de pie. No, pero muy bien, me alegra de que haya mucha prensa, de que haya mucha gente interesada en el proyecto y estar todos aquí hoy, es muy guay. Ahora ya has dejado de ser el nuevo, podemos decirlo, porque ya hay nuevas incorporaciones. ¿Cómo ha sido primero tener a Maribel Verdul? Porque me parece una pedazo de actriz, obviamente todos, pero claro, estamos hablando de Maribel Verdul, que es un referente dentro del cine español. Total, o sea, es increíble poder contar con Maribel en esta temporada y creo que le da mucha novedad a la serie y le da mucha... y no sé, a mí me ha gustado mucho poder coincidir con ella y poder tener una relación con ella, ¿sabes? Fuera de rodaje, es chulo. Nunca lo habría pensado que acabaría coincidiendo con ella, es una experiencia. Un poquito para que se nos escuche, también preguntarte sobre quizás a qué desafíos, yo sé que obviamente no podemos hablar con spoilers, pero tu personaje va a afrontar nuevos desafíos, cada vez vemos que cada temporada de élite va a haber nuevos retos, en tu caso, ¿cuáles van a ser? Yo creo que el desafío de Nico en esta temporada ya no tiene tanto que ver con el tema trans, obviamente sigue siendo un chico trans y sigue con eso, obviamente, pero sí que me alegro porque Nico tiene ahora una relación con otro personaje muy importante para él y tiene que... como estar muy presente en su vida para cuidar ese personaje lo máximo que pueda. Ese es como... como Nico en esta temporada está cuidando mucho y lo vemos así. Y me gusta porque no está sufriendo tanto, o sea, sí, pero de otra manera y eso me gusta para el personaje. Pero también Nico se complica la vida a veces un poquito, ¿eh? Sí, 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 sí. Nico es muy mental, es muy cerebral, no para de pensar y de planear y es como fluye, por favor, ¿sabes? Pero también va a haber una incorporación nueva dentro de la familia de Nico, que eso sí le puedes decir, ¿no? Que es el personaje nuevo, ¿qué nos puedes contar? El personaje, poco os puedo contar, pero es una dinámica familiar complicada con este personaje nuevo y afecta a mucha gente, no solo a mi personaje, sino que afecta a bastante gente y como que acarrea a bastante gente y eso se convierte en un tema muy importante, muy, muy importante. Bueno, también una pregunta que me estaba guardando durante la rueda de prensa es el estilo, el outfit. Es decir, si hay algo que tiene élite, obviamente, estamos hablando de que tiene unos looks mega icónicos y es como que combina, es decir, ya te has dejado a un lado la ropa de instituto, es como una mezcla súper punk y me encanta. Entonces, quiero preguntarte sobre eso. ¿Tú alguna vez has repetido vestuario? Yo creo que no. Y si es así, también quiero que me digas cuál es el outfit que todavía queda por destacar por verte en esta séptima temporada. El que queda por destacar, yo creo que es uno muy llamativo y muy diferente. Es un poco rompedor. Creo que habrá mucha gente que le va a gustar y habrá mucha gente que no. Porque es un outfit que no puedo contar muy bien cómo es, pero es un outfit con colores vivos, pero además es muy elegante, es muy elegante y lo combina con el negro y queda muy interesante. Sí, las prendas como que combina elegancia y formalidad con no formalidad y eso es muy guay. ¿Y has repetido? No he repetido nunca, creo que nunca he repetido de outfit. O sea, sí, obviamente he repetido para la misma escena, pero eso de que... No, 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 nunca... Pues chicos, os invito desde Movies a que veáis la séptima temporada de Elite y os mando un abrazo enorme, espero que la disfrutéis mucho. Gracias. 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 Gracias.